El E3 da emoción, noticias y espectáculo, pero también nos permite disfrutar de momentos divertidos. Os dejamos con nuestro hit para ir de los mejores momentos de otras entregas. Antes de que el mundo entero decidiese criticar cada cosa que hacía Nintendo en el E3, todavía sentíamos que la simple presencia de Miyamoto daba para hacer un woo bien grande. Cuando Miyamoto en plena presentación de Twilight Princess apareció en el escenario del E3 2004, blandiendo la espada maestra, casi se cae el mundo bajo. Como te echamos de menos, Higeru. Aunque luego fue un éxito, la conferencia del E3 de 2006 de Sony tuvo sus momentos que daban para meme. Cuando intentaban vender las bondades de la consola y justificar su elevado precio, mostraron una pelea un poco ortopédica con un cangrejo gigante en Genji Days of Blade. Años después, en 2013, llegaron a hacer chistes al respecto cuando presentaban Octodad. De nuevo, año 2006. Kazirai no era tan bueno como Andrew House y su voz aguda. Intentó convencer al mundo de que era la leche que Ridge Racer estuviese en PSP. No consiguió que aquello levantase el pabellón. Cuesta creer una respuesta tan nula después de haber visto el criterio de las últimas conferencias de Sony. El juego es dirigido por Namco. Es Ridge Racer. Ridge Racer. ¿Recuerdas ese? Vale, déjame ir adelante. Algo parecido le pasó en la conferencia de Microsoft del E3 2008 a Kei Uyang, presidente de Red Oktan, cuando estaba preparado para un baño de multitudes al anunciar que el grupo Metallica se unía a la fiesta de Guitar Hero World Tour. Puso hasta el puño en modo cuernos cuando lo dijo. Nadie hizo Hu. ¡Uh, pobrecillo! Metallica. Es joining forces with Guitar Hero. Un año después, la conferencia de Microsoft tenía un poco más de injundia. Y en un escenario consiguieron que estuviesen ni más ni menos que las viudas de George Harrison y John Lennon y Ringo Starr y Paul McCartney. Eso sí, nada de juntos. Ni siquiera para hablar de videojuegos la buena de Yoko y el bueno de Paul cedieron a compartir momento. Cada uno por su lado, juntos pero no revueltos. Volvemos un año atrás, a 2008, pero nos vamos a la conferencia de Nintendo. Aquel año, Shigeru Miyamoto nos presentaba su última locura, Wii Music. El resultado, bueno, digamos amablemente que no era muy bueno, pero aún así se vendió como una auténtica locura en la feria. En una conferencia que tuvo muchos momentos realmente locos, el hecho de que un señor sobreactuado e hipercomprometido con la causa se creyese en lo más alto tocando la batería con el juego, no ayudó a convencer a nadie sobre la idea de Miyamoto. Ni siquiera con una jam sesión mediante. Spielberg dijo que se había inventado algo mejor que la rueda. Pero eso no quita que haciendo una muestra de las posibilidades de Kinect, Kudo Tsunoda se encontrase con todo un bluff. Su avatar parecía deforme y alocado, algo que por desgracia vimos en nuestras casas un centenar de veces con el periférico en marcha. Vamos a centrarnos. Eres un periodista que ha viajado desde cualquier parte del mundo hasta un país extranjero, con cansancio, mucho curro por delante y un jet lag que te mata. Te has comido ya dos conferencias y sin comer te plantan en un teatro a este tipo haciendo turururururu cada 2x3 en la confe de Ubisoft. Esto sucedió en el E3 2011, una petición de asesinato que no se llegó a cumplir porque estaba todo el mundo muy cansado. Que el E3 es un poco test de pruebas lo sabemos todos, que puede ser la muestra de que algo no funciona quedó, más que comprobado, con el E3 2010 y la conferencia de Ubisoft. Allí se presentó una especie de juguete para peleas Battletag. Las caras de asombro y vergüenza de los asistentes ante un espectáculo pobre, en el que unos jóvenes demasiado maduritos fingían molar con unas pistolas, dejó bastante patente que tal vez no era buena idea. Y claro está, en el número 1 indiscutible encontramos el momento Konami del E3 2010. ¿Con qué nos quedamos de esta conferencia? O sea, es imposible quedarse con algo en concreto. El espectáculo dantesco marcó el camino que le esperaba a la empresa nipona. Gente borracha, luchadores mexicanos, magos surrealistas y mucha locura para la risión de los asistentes. Hasta aquí todo por hoy, próximamente os vemos en nuevos vídeos de Bandal Televisión. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!